El pasado martes 12 de marzo, la Facultad de Farmacia de la UCR inauguró este primer ciclo del 2019 y para ello contó con la presencia de un experto farmacéutico que vino a hablar de la importancia de esta profesión como ayuda humanitaria. Vamos a hablar un poco de la organización primero de Médicos Sin Fronteras, qué es, qué hace, cómo se formó y luego ya entrar en detalles cuál es el rol del farmacéutico cuando una emergencia sucede, cómo deberíamos estar preparados, en qué áreas debemos trabajar o cuál es el área de expertise nuestra, de qué forma podemos colaborar cuando una situación de catástrofe sucede. Lidiet Fonseca, decana de esta facultad, destacó la importancia de conversar este tema y la relevancia para nuestro país. Precisamente se da porque sentimos que es una necesidad, o sea que tal vez no se ha visualizado en el país, no hay muchos farmacéuticos que se destacan en este campo y conocimos pues la trayectoria del doctor Araño en este trabajo a nivel mundial, en la organización Médicos Sin Fronteras, donde hemos visualizado que otros profesionales, pero no el profesional farmacéutico y este se está abriendo camino, digamos en estas organizaciones y en este trabajo en particular y lo visualizamos también como un área en la que podríamos también capacitar y formar a nuestros estudiantes y capacitar a nuestros profesionales pensando en la realidad de nuestro país, que si bien es cierto, pues no está en una situación, digamos de guerras inminentes, de conflictos bélicos, pero sí en una situación en la que nos vemos enfrentados muy a menudo a desastres naturales. Este tipo de actividades demuestra el compromiso de nuestra institución para formar profesionales, en este caso farmacéuticos, conscientes de la realidad de nuestro país y cómo se pueden involucrar más en situaciones que requieran su asistencia. Gracias.